En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy queridos intercesores y queridas madres espirituales, el día de hoy vamos a tomar el Evangelio del Día para hacer nuestra reflexión. Esta ha tomado de San Mateo 5, los capítulos de los versículos del 43 al 48, y dice así, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Habéis oído que se dijo, Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? No hacen lo mismo también los publicanos. Y saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? No hacen lo mismo también los gentiles. Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Nos encontramos en el corazón del Evangelio de San Mateo, en el cual empezamos leyendo en el capítulo 5, las bienaventuranzas. Después recordamos que viene ese texto de la sal de la tierra y los del mundo. Y luego poco a poco empieza también Jesucristo a exigir un poco más, porque nos pide también amar a nuestros enemigos. Y es ahí el centro del mensaje de Jesucristo. Quiere hacer una revolución espiritual, un cambio desde el punto de vista también moral. No solamente amar a los que nos aman, hacer el bien, a los que nos hacen el bien, sino ir más allá, dar un paso más. Amar también a nuestro prójimo. Y lo primero es rezar por ellos. Es decir, cuando nosotros empezamos a tener ese corazón caliente, que empieza a rezar por esas personas que nos hacen el mal, es ahí también cuando nuestro corazón se empieza también a calentar en ese fuego del Espíritu Santo para poder amar a los demás. Y es que el odio, el resentimiento, el rencor, a nadie nos satisface, a nadie nos gusta. Siempre todos queremos la relación fraterna, la relación de amistad. Eso es lo que llena nuestro corazón de alegría, de felicidad, de gozo, porque es lo que estamos buscando también. Para eso hemos sido creados, para amar y para ser amados. Y por eso Jesucristo termina el Evangelio de hoy. Después de enseñarnos a amar a cualquier tipo de persona, nos dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero la perfección no está en ese perfeccionismo exterior, sino en esa perfección en la capacidad del amor, porque Dios es amor. Y nos enseña a amar más, a amar mejor. Que cada uno de ustedes también como intercesores, como madres espirituales, sean capaces de amar más y mejor, de acoger en su corazón, en sus vidas, a todas las personas, para que podamos crear esa iglesia a la cual Jesucristo nos llama. Una iglesia de Cristo, una iglesia del amor, una iglesia donde los sacramentos se vivan, y el Espíritu Santo esté en nuestros corazones con ese fuego, con esa llama que los enciende, que le da vida. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este día, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.